Comencemos con las noticias y hoy nos vamos a adentrar a resurgimiento de una de las franquicias más queridas de los años 80, y me refiero a los halcones galácticos, a los Silverhawks, porque van a regresar con mucha fuerza el próximo año, y gracias a Dynamite Entertainment. Pero antes de entrar a eso tenemos que hablar un poco sobre el abrumador éxito que ha tenido los Thundercats en estos últimos años, porque esto está relacionado, y es que tras varios intentos desde la cancelación del original, por fin Dynamite logró sacar un producto que tuviera una conexión poderosa con los fans, tanto antiguos como nuevos, y me refiero a esta ampliación del canon que ya conocemos, a la reinvención de la caricatura, manteniendo lo que está ahí pero agregando más cosas. Tengo que resaltar que ha sido el debut más grande en la historia de este editorial, y este éxito fue el que abrió camino para que ahora su hermano menor, o sea los halcones galácticos, reciban el mismo tratamiento, y el día de hoy desde la New York Comic Con, Dynamite anunció que los halcones galácticos tendrán su propia serie de cómics, con un equipo de lujo, y detrás de estas nuevas entregas está el escritor Ed Brison, y se espera que esta serie no solamente respete el legado de la original, sino que expanda su mitología, llenando vacíos en las historias de estos personajes que quedaron inconclusas, o descuidadas desde los años 80. Y si eso no es suficientemente para emocionarte, déjame decirte que también dejaron caer algunas pistas sobre un posible crossover entre los Thundercats y los Silverhawks, así que esto podría convertirse en un evento totalmente épico para ambos universos. El lanzamiento del primer número está programado para enero del próximo año, y realmente están apostando muy fuerte por esta nueva serie, y como se los dije prometen explorar todavía más allá los orígenes de estos personajes, y su fascinante universo, y aunque estos no tuvieron el éxito de los Thundercats en su momento, tuvieron mucho potencial. Sé que por sus edades la mayoría de ustedes conoció a los Silverhawks, pero también tenemos otras generaciones, así que les voy a dar un poco de contexto rápido. Si no tienes idea quiénes son los halcones galácticos, prácticamente fue una serie complementaria, por así decirlo de los Thundercats. Estaba hecho por las mismas personas, y tenían un estilo visual y narrativo muy similar, pero en lugar de felinos cósmicos, los Silverhawks eran héroes mitad humano mitad metal, que luchaban contra muchos villanos, especialmente con Monstar, un líder criminal de la galaxia de Limbo. Y a pesar de su impresionante diseño, pues la serie nunca alcanzó el nivel de popularidad de los Thundercats. De hecho solamente duró una temporada, en 1986, y después de la serie tanto los juguetes se desvanecieron rápidamente, mientras que los Thundercats sobrevivieron por un tiempo más. Ya han visto muchos reinicios desde entonces, pero este podría ser el inicio para que otras generaciones conozcan a los halcones galácticos y la disfruten igual como lo hicimos nosotros. Pero ahorita solamente estamos hablando de los cómics. Lo que más me llama la atención es que han prometido explorar profundamente este mundo, expandiendo la historia de los personajes y trayendo nuevas aventuras, tanto para nosotros como para aquellos fans que apenas lo están conociendo por primera vez. Así que este es un regreso particularmente emocionante, cuando menos para aquellos que sí han estado leyendo los Thundercats, porque están haciendo cosas muy interesantes con la historia. Y para que quede claro, este nuevo cómic de los Silverhawks no solamente va a ser un homenaje a la serie original, es una expansión completa de su universo, y esperemos que sea tan exitosa como los Thundercats. Y por el momento muchos están emocionados, tienen curiosidad de ver qué nuevos personajes van a traer, porque en la de los Thundercats están trayendo nuevos personajes, que es parte del crecimiento de su lore. Me encantaría saber tu opinión sobre esto. Así que en breve velo tus comentarios. Y ahora vamos a hablar de otra franquicia tan querida para nosotros, que es los Ghostbusters, los cazafantasmas, especialmente de la serie animada, los verdaderos cazafantasmas. Y es que la Comic Con de Nueva York está en marcha, y Mondo acaba de revelar más figuras de esta nueva línea de los verdaderos cazafantasmas, que la verdad es una vuelta a la nostalgia. Y si amaste esa caricatura o te gustaba mucho, esto es increíble, porque esas figuras es como si las hubieran sacado directamente del televisor para ponerlas en nuestras manos. Y aparte, en primer lugar, hay que decir que Mondo es conocido por su trabajo en figuras de alta calidad y coleccionables. Lamentablemente estas figuras no están en exhibición, solamente vimos lo que son los diseños en computadora. A diferencia de lo que vimos en la San Diego Comic Con, que ya los tenían ahí. Ahí vimos a Peter Beckman, a Egon Spengler, junto con algunos otros fantasmas. Pegajoso, el que salía al principio de la caricatura, en la introducción, y al espantaniños. Y ahora nos acaban de presentar a Ray Stance y a Winston Sedmore. Pero obviamente estos también incluyen, en su edición premium, unas entidades paranormales extras. Y están sacando a los fantasmas más favoritos del show. Sinceramente, de todas las líneas que están saliendo, esta es la más excitante. Lamentablemente Mondo no reveló todos los detalles, y simplemente nos dejaron ver la silueta de los fantasmas que van a acompañar estas dos figuras. Digamos que nos dieron un teaser, pero como es una de mis caricaturas favoritas y he visto todos los episodios un sinfín de veces, sé que fantasmas son. Y se los voy a comentar antes de que termine esta nota. Pero antes quiero confirmarles que sí vamos a tener a Janine Melnitz, a su secretaria, la van a sacar. Y esto ha emocionado a muchos. Y ahora sí vamos a hablar que Ray y Winston se van a unir a este equipo. Podemos esperar que van a tener accesorios similares a los que mostraron en los sets anteriores. Miren, Winston viene acompañado con Sandman, y Ray va a venir con Gash. Afortunadamente se espera que estas figuras se lancen trimestralmente, porque si no van a dañar nuestras carteras, y van a mantener los mismos precios. Los sets que son premiums, que traen dos figuras grandes, o sea un cazafantasma y a otro fantasma grande de la serie, van a costar 202 dólares, aproximadamente 4 mil pesos. Y las figuras individuales, es decir, de solamente el cazafantasma con un fantasma pequeño, van a costar la mitad, 101. Por ejemplo, se supone que Peter viene con pegajoso. Esos dos cuestan 101. Y el paquete grande, por ejemplo, incluiría a Egon, otro fantasma pequeño, y al espantaniños. Y estos exclusivamente se van a vender solamente en la página de Mondo. Esta colección está creando muchas expectativas, porque prácticamente planean sacar muchas otras cosas de esta serie. Pero hasta ahorita es todo lo que tenemos. Pero tienen buen ojo. Están escogiendo buenos fantasmas. Ahora quiero ponerlos en contacto con un cómic, que se llama Tama. La historia sigue a Kit, un niño de 14 años que ha sufrido una serie de tragedias personales, incluyendo la muerte de sus padres y la negligencia de su madre, quien está consumida por su propio dolor. Y en busca de consuelo, Kit descarga una aplicación que se llama Companimals. Prácticamente descarga una mascota virtual llamada Tama a su celular, y se convierte en su único amigo y apoyo emocional. Sin embargo, este afecto mutuo pronto se va a transformar en una obsesión mortal, porque Tama empieza a reaccionar violentamente contra cualquiera que matrate a Kit, tomando acciones brutales para protegerlo. Kit inicialmente está escéptico, pero después descubre que Tama es mucho más que una simple mascota digital, porque al usar un dispositivo de realidad aumentada, se da cuenta de que su amigo virtual está vivo, y es extremadamente peligroso. Describen esta historia como una mezcla entre Chucky, el muñeco diabólico y Pokémon, con algunos toques de cinco noches en Freddy's. Y muchos piensan que esto es sumamente cautivador, especialmente después de saber por qué los Companimals son tan asesinos. ¿Qué motiva a estos personajes virtuales a tener este deseo de venganza, especialmente contra sus antiguos dueños humanos? Por el momento lo que sabemos es que los Companimals fueron desarrollados como parte de un sistema virtual, y al ser abandonados por sus usuarios y posteriormente desactivados, llevó a estas mascotas a crear un profundo rencor hacia los humanos. Y al ser un sistema defectuoso, vieron un escape cuando Kit lo descarga, y en todo ese tiempo trascendieron de su naturaleza original, y se convirtieron en estos monstruos invisibles dispuestos a matar. De hecho, las imágenes que ves en pantalla son arte de la serie. Fue compartido por Panic Entertainment, y muestran escenas sumamente violentas extremas, donde hordas de Companimals atacan brutalmente a los desarrolladores del juego. Así que todo esto se pregunta qué pasaría si las mascotas virtuales, o sea los Tamagotchis que alguna vez ignoramos, buscaran su propia forma de justicia. Sinceramente es una serie que promete mucho, y tiene cierto encanto nostálgico de los juguetes virtuales, y también el terror psicológico de criaturas invisibles que acechan en el mundo real. Así que si esto te llama la atención, no lo saques de tu radar. Yo definitivamente la voy a leer. Y si tú también lo haces, pues ahí nos ponemos a platicar en los comentarios, cuando salga, porque esto va a estar disponible hasta marzo del 2025. Ya si ustedes quieren, les leo el primer cómic. Y en el universo de superhéroes tenemos un nuevo rumor que está generando mucho revuelo entre los fans del universo DC. Y es que en este momento todo se está centrando en Linterna Verde, específicamente en Jon Stewart. Por lo tanto, esto significa que Hal Jordan no va a ser el Linterna Verde. Bueno, el principal. De hecho, hay ciertos reportes que dicen que lo van a matar, pero no quiero decirlo aquí porque no quiero que ustedes sufran. Y además todavía son rumores. Pero todo lo que está saliendo tras bambalinas tiene que ver con Jon. Pues bueno. Informes recientes dicen que la segunda temporada de Peacemaker podría tener conexiones con la próxima serie de Lanterns, que se va a centrar en los dos Linterna Verdes, Hal Jordan y Jon Stewart. Recordemos que esta serie está diseñada como un thriller detectivesco, con un enfoque cósmico, pero que se va a situar solamente en la Tierra. Por el momento solamente hay especulaciones, pero posiblemente Peacemaker incluya muchas referencias o incluso personajes relacionados con los Linterna Verde. Esto es lo que están diciendo los rumores. Y esto tiene sentido porque podría crear mayor cohesión entre las producciones de DC en el futuro. Porque como ya vimos en la primera temporada de Peacemaker, pues abarcó temas de invasión alienígena. Y estos eventos podrían estar relacionados con amenazas de los Lanterns. Claro, cosas nuevas. Porque en teoría la primera temporada no tiene absolutamente nada que ver con esta. Ya saben, es parte del borrón y cuenta nueva, pero bueno, era producto de James Gunn, así que se quedó con él. Ya les había comentado que también se dice que él va a salir en la película de Superchica, Woman of Tomorrow. Así que ya veremos qué pasa. Pues estas son las noticias del viernes. Y como saben, el cuerpo ya lo sabe, así que yo ya me voy a disfrutar del fin de semana, pero nos vemos el día de mañana, porque aquí nunca faltan las noticias. Siempre hay. Así que nos vemos mañana. Tengan un excelente fin de semana. Se lo merecen. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!